¡Opa, Hellbikers! ¿Qué pasa? Nada, que no os habéis equivocado, que no os habéis saltado ningún vídeo. Este es el tercer tramo del reto del 4 de julio. Solo que el tramo segundo no le podía hacer porque como toca Navarra y todavía no nos han desconfinado, o sea, pueden venir los alemanes. Podemos ir a Cantabria, pero no podemos todavía pisar Navarra. Así que bueno, se lo dejaré para otra semana. El punto este en concreto es la mitad del reto. Aquí llevaremos 80 kilómetros, unos 1.000, bastantes, casi 2.000 de desnivel y es donde Biorracer nos estará esperando con un habituallamiento. Es concretamente la Cueva de la Lece. Es un tramo que hay que desviarse un pelín del recorrido circular, pero por su belleza merece la pena. Ahora me lo decís. Pues esta es la famosa Cueva de la Lece. Decidme si merece la pena o no desviarse un poco solo para ver esto. Bueno, que básicamente es venir por aquí y volver otra vez para atrás. Así es. Vamos. ¿Qué te ha parecido el primer tramo este? Muy bonito. Muy chulo. Bueno, cuando este dice chulo, a mí se me ponen los pelos un poco como escarpias. Que no, con bromas aparte, es un senderico que bueno, que la primera parte, no sé si se apreciará en el vídeo, está un poco rota, pero más que nada porque ha llovido mucho, el suelo está muy blando y el ganado pues ha espachurrado, ha espachurrado el camino. Pero bueno, digamos que es un trocico pequeño, sean 500 metros y poco más. Y luego ya pues sendero y cojo en esta pista el camino de Araya. ¿Cómo has hecho? Ya está, hemos... Hay varias opciones para enlazar lo que es Araya con la cuesta que sube a petroleros y hemos cogido y tiene marcado la uno y la dos, pues hemos subido por la tercera. Que bueno, que al final creo que se va a quedar definitiva porque es como más directa, el camino es más llevadero, sube por las piscinas que en un momento dado alguien se puede quedar ahí y pegarse un chombo si está muy tocado. Y bueno, ahora vamos a coger una bonita subida que diputación ha dejado morir. La ha dejado morir así malamente, que es la que sube al parking de arriba para que la gente vaya a la escorra y todas esas zonas. Y pues eso, que está prohibido el paso para coches, la gente tiene que dejar ahí abajo, tiene que meterse 5 kilómetros extra de cuesta rompa por llegar, dificultando. ¿Dónde está el dinero público? Aquí tiene que estar, aquí, aquí. ¿Qué vas a hacer? Nada, que la cuesta de Petroleros está estelita. Te pone en su sitio. Te pone en su sitio. Que llevemos aquí ya 8 o 9 horas. Y a algunos se les va a hacer muy cuesta arriba. Literal. Pero bueno, ya veis, han pasado un par de coches que realmente no deberían poder pasar por estar tráfico prohibido. Si subís en coche que sepáis que posiblemente dejéis el cárter y que no os cubren ni seguro ni nada. Porque es una zona prohibida. A ver si diputación llega a algún acuerdo con quien tenga que llegar y lo arregla de una santa vez porque esto es una vergüenza. Bueno, antes de llegar al parking, ya habéis visto, hemos tirado para la izquierda y seguimos subiendo. Bueno, aquí vamos subiendo. Ya veis que el pobre Asier está pagando el confinamiento. y le saco aquí de semana en semana, le meto estos turres al pobre y me parece que me va a dejar de hablar. Bueno, es lo que es parte del recorrido, del reto que vamos a hacer el 4 de julio por pedaladas por la esclerosis múltiple. Ya sabéis que soy afectado a la esclerosis múltiple. y el esfuerzo, kilómetros, esfuerzo de más ponderado de ese día lo donaremos a la plataforma yoedemispasos.es donde la pasta, oye, los kilómetros se convierten en pasta para la investigación de la esclerosis múltiple. ¡Ay! ¡Ay! Que estoy con una mano. En cuestorrón. Roto. ¡Ay! ¡Ay! Que además de pedaladas igual doy alguna fractura. ¡Madre mía! Llegar aquí no es fácil pero por lo menos nos va a brindar este paisaje, ¿vale? Es algo bestial y sobre todo nos permite ver de dónde venimos porque venimos de por ahí abajo hemos ido ahí y hemos recorrido toda esa cresta ta 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 luego por ahí arriba luego allí por detrás hemos bajado y hemos vuelto para aquí ¡buah! Decidme si no merece la pena el esfuerzo solo por tener estas vidas abarconadas ¡Uy! vidas vistas abarconadas de la allanada es que es algo algo espectacular a mí es que esto o sea es que no necesito más esto y nada más ahí está ahí está la escorri ¿quién iba a decirme a mí con lo mal que se me da bajar ahora que un día subí y bajé en bici por ahí ¡Madre mía! ¡Qué tiempos! ¡Qué juventud! estamos aquí ya estamos en Urbia y me dice Asir ya vaticinado que la gente para estas alturas del reto me va a odiar pero a muerte por favor cuando me odiéis acordaros de que mi madre no tiene la culpa ¿vale? que es todo cosa mía no os acordéis de ella antes originalmente subíamos aquí a la izquierda al buzón de Petricaniz pero después de subir un par de veces me di cuenta que era un esfuerzo imbécil vamos que no aportaba nada y y sumaba un poco de dificultad así que nada pero si tenéis curiosidad aquí a la izquierda está el Petricaniz siempre hay que mirar un poquito más allá que se ve habla bien que lo ves niño que el pobre hombre ha enganchado una rama de un árbol no sé si al final lo he grabado o no pero se ha metido un piño se ha metido un piño que no no me río no me río porque este escapa de tirón y por aquí para abajo que es muy bruto que este de la llanada ya nada una media montaña y bueno estas yo creo que de todas las que hay esta es la única cuesta que nos va a hacer bajarnos que es un pequeño tramillo que serán 100 metros y el resto de los 155 que tiene el reto pues se puede hacer montado a ver este también se puede hacer montado ¿vale? pero a estas alturas que llevaremos pues como 135 y con 2.400 de desnivel y eso y unas 10 horas de bici pues pues bueno que caminar tampoco pasa nada a mí no me apuntas de desnivel ¡oh! Lo quieres hacer para ver que es posible hacer las pruebas, si este cerdo lo ha cumplido. Estoy grabando. Hemos tardado de la leche de aquí 4 horas, más o menos, en movimiento algo menos. Pero bueno, nos hemos parado bastante, desde que se ha caído, que hemos estado con una familia de followers y demás, podemos paratar nuestras más o menos hasta aquí. Yo calculo 3, 3 horas y media en condiciones normales y con gente normal. Me levanto enseguida. Me he quedado y me levanto enseguida. Me ha hecho darle besitos en las pupitas. Bueno, digamos que a partir de aquí, en el reto seguiríamos todo este tramo, que no es mucho más lo que queda, pero bueno, es un ratico subiendo. Y luego ahí bajaríamos a Marieta, donde nos espera el penúltimo avituallamiento, porque el último sería ya en meta otra vez. Y bueno, ya os iré contando. No me lío, porque si no, si desvelo todo ahora, que les cuento yo a esta gente después. Que lo de siempre, que si os ha gustado un like. Luego, si os queréis suscribiros al canal en la flechita de felpa, le hacéis click. Y que nos seguimos viendo en tonterías siguientes. ¿Vale? Le vais a odiar. A odiar, pero mucho. A ver si puedo no cogerme el cuello. El pecho, ¿Vale? Gracias por ver el video.